muy buenas a todos hoy estamos aquí en lo prometido una misión más cooperativa con yuma que hay gente y estamos hoy ahora en la siguiente misión del dlc 2 que se llama blindado y a ver qué tal se nos da en la primera vez que vamos a jugar y no sé cómo va yo voy a ser artillero y yo más por no sé qué coñar ahora veremos yo soy el que le va poniendo las minas al tanque sabes hijo de puta el que carga los misiles un día no hay en plan venga carga rápido ya ves oye un tanque sigamos el tanque si te dispara te quito vida no dios ahora sí que mata a uno sí y no nada no 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 Por el tanque por encima, loco Pero es que no ha muerto aún, ahora Mis cohetes son de los chinos por lo menos Son de esto del nerd, hombre Venga, claro Te da una bala de un calibre de un tanque Y te deja solo en el suelo Claro, chaval Pues casi, loco Vienen tropas suicidas a por mí Por cierto, en mi culo puedes coger munición En mi culo puedo coger de todo Adiós al tanque ¿Qué te excusas? Venga, tira pa'lante Pero si no pones el C4 Mira, atención, que cámara tan guapa Oh sí, Yuma Si te das ilusión Y bombado ¿Dónde? ¡Cuño! Vale, ya no hay Oh, me lo quería cargar yo O sea, me enfado y no respiro Me muero, me matan, me matan, estoy muerto No, aún no Bien Sobrevivirás Bueno, eso es relativo Oh, me he cargado uno Uh, un RPG Solo uno, aquí hay uno que tiene cinco Parece el buhonero del Resident Evil 4 Ya ves Se han pasado el juego en modo difícil Claro, se han conseguido el RPG Que manco eres si le fallas, tú Mira esto Es difícil, eh Uy, mierda esta vela Hala, ya está Hostia, loco Vaya locura Me dispara Salud del tanque 79 Puedes, tío Que no veris Ya les queda poco Sigan avanzando Ya queda poco, dice Cuidado, más tropas suicidas detectadas Eso dice Más tropas suicidas, dice, también Espera, no te muevas Que voy a coger money Venga, ponme el C4 Hostia, un avión Toma Qué bueno soy Quita que te atropello No, sí, casi me atropello Ay, mi Audi Mira lo que le han hecho a mi Audi Dios enemigos, toma Ahí no sale ni el tato, loco Hala ¿Dónde tengo que ir? Por mitad del campo Ni se te ocurra asomarte aquí No sale la de gente que hay, loco Uy, no Es si lo se lo pone en el mapa Gua, chaval Tú quédate por ahí Hola, hola, hola Hola, cuesta gente Hala, loco Ay, mía Se matan entre ellos y todo No, no, eh No te asomes Hombre, ya Pero hay aquí uno con un RPG que tiene mi nombre en la cara Me están disparando y no sé ni de dónde Mira, un helicóptero No te disparo, te doy support No es por nada, pero Me tienes que poner C4 cuando pueda Ah, sí, sí Pero cuidado No, y toda la gente que hay ahí, madre mía Te vas a poner C4 a tu tía, ¿sabes? Va, ponla rápido Y huye ¿Qué cojones? ¿Qué haces? Me he puesto un RPG ahí Dale Eh, que haya de un hoy Cuidado, tío Que hay un ahí con RPG Soy yo Yo también tengo un RPG Ya está, tío Ya está, creo Uh, ¿qué dices? Hola, un tanque No me da tiempo No me da tiempo Me mata él No Tomas por culo Tomas por culo Y yo luego pues te loco O le llegamos Bien Sí, chavales 79 de salud del tanque Casi entera eso Pulir, cera, dar cera Y completo Baja el 79 Y el 12 Como siempre 17 Como siempre Un manco Explosiones Yo 17 El 8 Bueno Pues bueno, chavales Esto ha sido el otro Eh, la otra misión del DLC Esperamos que os haya gustado Y ya cuando saquen más Nos veremos Hasta luego Adiós Like y favoritos ¡Suscríbete al canal!